Segundo de la escuela, segundo de la escuela ¡Vale, Marquito! ¡Vale, Marquito! ¡Vale, Marquito! Dale Marquito, dale Marquito, dale, 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 dale. Dale Marquito, bien. Vamos, levantá la boli, levantá la boli, le tirá. Dale Marquito, bien, bien. Se da un buen día. 10 segundos. Vamos, vamos, vamos. Dale Marquito. Dale Marquito.